¿Cuál fue el momento en la cancha de fútbol? Mejor reacciona, no sé si insultando Bruno o protestando y bueno, a veces el referir, saca una amarilla, una tarjeta roja y eso, pero que en este caso sea al revés, sí, medio como que lo sorprendió y le llevó a sacarlo totalmente del partido, de no querer jugar, de bueno. Te comentó que lo insultó de pie a pie a cabeza, ¿no? Sí, sí, comentó lo que salió en la nota porque yo justo no estaba en la cancha, me había quedado acá en mi casa, fue la madre a verlo y sí, o sea, él le reclama una falta, el referir le dice, seguir jugando al fútbol, no seas maricón, seas puto, no seas pelotudo por hablando mal y pronto y perdón que lo tengo que repetir yo, pero no sé en el orden que se lo dice, entonces eso totalmente lo sacó de eje porque estás esperando que él imponga respeto y justicia dentro de la cancha de fútbol, por eso es el referir que tiene que estar más tranquilo y creo que tiene que estar preparado para una situación, más dirigiendo chicos de 13 años y no, totalmente, fue totalmente al revés y bueno, lo sacó totalmente del partido. Bueno, ¿y cuál es la relación después? ¿Ya más tranquilo? ¿Ya hoy? ¿Bueno, ayer? ¿Cómo lo vivió el que te comenta después? Y al principio seguía, cuando vino, seguía nervioso, qué sé yo, no me dice, no puedo creer, no entiendo que un referir me diga y me trate de esa forma, bueno, lo tratamos de tranquilizar, los amigos por mensaje texto y algunas familiares también, bueno, se quedó todo el día acá en casa y bueno, después la noche más tranquilo, ya hablaba de fútbol porque es el deporte que él quiere, que ama y que él mismo se exige en tratar de estar siempre bien, bueno, está preseleccionado para la sub-13, entonces empezó a hablar de eso y medio como que se salió un poco del tema y lo vivió un poco más tranquilo. ¿Esperas por ahí una disculpa? Sí, lo hablé con el, me llamaron del delegado del club, me llamó que la liga de fútbol había pedido la sanción a la liga cordobesa, creo que es la que lo manda al referir, ellos dicen que lo van a sancionar, yo le pedí que me pasaran el nombre del referir y que sí me gustaría por lo menos, no te digo una disculpa personal, pero por lo menos una nota que diga de la liga o directamente del referir que diga, perdón, estaba en un momento difícil o no sé qué me pasó por la cabeza, te pido disculpas, no tanto por el que me pide disculpas directamente a mí, sino por los otros chicos y los padres también que estaban, que algunos padres escucharon y el técnico de Independiente Hernando creo que también escuchó el insulto, así como lo escuchó Línea, que Línea en unas imágenes que se ven, se acerca al banco de suplentes a hablar con Bruno para tranquilizarlo, pero bueno, no, no hay, hasta el momento no hay ninguna nota, ni un llamado ni nada diciendo, discúlpeme, no va a volver a pasar, nada, sé que de acá de la liga de fútbol pidieron la sanción para el referir, pero más de eso, no tengo nada.